Bueno, continuamos aquí desde Alma Gaucha, haciendo con el corazón paisa y el Alma Gaucha. Con Jorge Gallo en Medellín, con Sebastián Colavecchi aquí. Y bueno, la idea es mandarles saludos a todos los amigos que tanto me acompañaron en la pandemia allá en Medellín. A mis compañeros Marco Blandón, Marcelo Tomasi, Alex Mora, Ovidio Barreiro. A la señora Francia, se llama Francia, pero vive en los Estados Unidos, clienta del patio del Tarn. A la señora Livia, que se adhiere a estos virtuales, y yo les quiero cantar el tango en esta tarde gris. ¿Lo sabés? Claro que sí. Sí, o más o menos. Más o menos. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimientos de saber, que por mi culpa nunca vida, nunca temeré. Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer. Temblando al implorar, de nuevo tu querer. Y hoy es tu voz que sangre en mí, en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad no puede más que el alma mía. Ven y apiárate de mi dolor, que estoy cansado de buscar, de sufrir y esperar, de hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. ¿Y te acordás de ese balsecito? Esperá que yo te lo arranco, esperá. La casa, ¿te acordás? Sí, cómo no. La casa, la casa tenía una reja, pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías, si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capericho del tiempo, leyendo estos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Muchas gracias maestro, gracias a todos, ya continuamos.